Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. El águila pescadora es una magnífica rapaz de tamaño importante que puede alcanzar los 2 kilogramos de peso. De color general blanco y negruzco, es muy especializada ya que se alimenta casi exclusivamente de peces que atrapa usando sus uñas largas y curvadas. Se la ve solitaria, posada en árboles o en rocas cerca de cursos de agua o en vuelo alto o sobrevolando cuerpos de agua en busca de presas, sobre las que se lanza para atraparlas con sus poderosas garras. Esta especie llega desde Norteamérica a Argentina como parte de su migración anual y puede encontrarse en todo el centro y norte del territorio continental, aunque su presencia es escasa. Machos y hembras lucen similares, aunque estas últimas suelen ser de un tamaño un poco más grande. Ocupan una amplia gama de hábitats que van desde islotes de manglares hasta lagos de bosques boreales y desde marismas hasta lagunas salinas. Las poblaciones del norte migran hacia el sur para pasar el invierno, principalmente en ríos, lagos y áreas costeras ricas en peces, en regiones tropicales y subtropicales, y regresan al norte cada primavera a medida que las aguas se deshielan y los peces se vuelven accesibles. Un águila pescadora que anida en una región del norte y pasa el invierno absulta de Ecuador podría volar más de 200.000 kilómetros durante sus 15 a 20 años de vida. Un dato impactante de esta especie es que se encuentra en todos los continentes del mundo, salvo en la Antártida. Al alimentarse, a menudo se las observa lanzarse desde muy alto en el aire e introducir las patas primero en el agua para agarrar los peces. Capturan casi exclusivamente peces vivos y para cazar prefieren cuerpos de agua con la menor cantidad posible de vegetación emergente o acuática. Hay registros anecdóticos de aprovechamiento de otros alimentos como ardillas de tierra, salamandras, moluscos y caimanes jóvenes, entre otros. Tienen alas poderosas, ya que necesitan golpes de ala muy potentes para despegar después de la captura, dado que se encuentran parcialmente sumergidas con una carga pesada. La presa puede llegar a representar el 50% de la masa corporal del águila. Una vez en el aire, el pez se maniobra con los pies para apuntar hacia adelante, utilizando la forma hidrodinámica del pez para reducir la resistencia aerodinámica. Los peces generalmente se llevan a una percha elevada y prominente, a menudo cerca del nido, donde se comen. Entre las décadas de 1950 y 1970, las poblaciones de esta especie colapsaron en varias regiones clave. Aproximadamente el 90% de las parejas que anidaban a lo largo de la costa atlántica, entre la ciudad de Nueva York y Boston, desaparecieron durante este periodo. Los estudios mostraron que los altos niveles de contaminantes, especialmente de DT y sus derivados en los huevos, llevaban a un severo adelgazamiento de la cáscara y el escaso éxito de eclosión, siendo esto la causa de la disminución en la población. Los estudios de águila pescadoras proporcionaron evidencia clave en la corte para bloquear el uso de pesticidas persistentes, y las poblaciones del águila se recuperaron rápidamente a partir de entonces. En América, anidan en Canadá y el norte de los Estados Unidos. Históricamente, construyeron su voluminoso nido de ramas sobre árboles, acantilados rocosos, promontorios e incluso en el suelo, en unas pocas islas que carecen de depredadores mamíferos. Si bien algunos continúan utilizando sitios naturales, muchas parejas se han desplazado a anidar en estructuras artificiales. La especie usa ahora una asombrosa variedad de sitios artificiales como marcadores de canales en puertos, torres de radio, de teléfono celular y líneas de servicios públicos, e incluso plataformas erigidas exclusivamente para la especie. Para la temporada de cría en las poblaciones migratorias, los machos suelen llegar unos días antes que las hembras. Las parejas con nidos establecidos intactos pueden tenerla puesta tan pronto como 7 días después de la llegada. Si el nido no está disponible, construir uno nuevo le lleva entre 10 y 20 días. Usualmente es el macho el que aporta el material y la hembra la que lo acomoda. Los nidos tienen una estructura base de ramas y palos en forma de plataforma o plato hondo y están revestidos interiormente con pasto, algas secas y musgo. La puesta habitual es de 3 o 4 huevos de color crema o canela rosado con muchas manchas marrones rojizas, que pesan unos 65 a 70 gramos cada uno. El periodo medio de incubación se extiende entre 35 y 43 días. Ambos padres incuban, aunque es usual que la hembra pase más tiempo incubando y el macho aportando comida. Esto se magnifica luego de la eclosión, periodo en que la hembra se encarga de los pichones casi exclusivamente y el macho es quien aporta la comida. Los pichones permanecen unos 50 a 60 días en el nido hasta completar su desarrollo. ¿Te gustaría ayudar a la protección y la conservación de las aves silvestres? Te invito a que visites la siguiente página para conocer más. Pará, pará, no te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.